¿Qué pedo que es eso del arco de combate? Es como... Babita, puchas. Va, 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 va. ¿Viste ese rayo que cayó, güey? Ah. Ese es el jefe. Ah, no, no. Oh, Dios mío. Pero el pedo es que salen zombies, ¿eh? Así que cuidado. Ay, güey, ahí viene. No, manole, haces casi nada de daño, güey. No te arriesgues tanto, güey. Ah, estoy acá, güey. Ahí yo creo que en la mano, ¿no? Sí, en la mano. Ay, güey, cuidado, cuidado. Uh, buenísimo. Toma, me estraigo. Dale ahí, menú. Güey, pero aquí ya llegaron estos güeyes. Ah, no, no, no. Aventése aquí, güey. Sí, güey. Ah, está bien. Güey, me bajé, güey, me bajé. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Dónde estás? Va. Puta, casi la cago. Es que el pedo es que yo estaba aquí cerca, güey. ¿Estás viendo ya el misil? Sí, güey. Yo creo que sí, güey. Voy. Oh, buena. No, así pasa el misil. Dale en la boca, dale en la boca, dale en la boca. Oh, qué buena. Buena. Pero ya no tengo... Ahí está, en la mano, en la mano, en la mano. Ahí ya se canta ahí, sí, ya me canta ahí. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Verde, ¿qué es eso que avienta? No, macho, qué más ves. Verde, güey. Ya los vi, ya los vi. Ay, Dios mío. ¡Corre, perra, corre! Estoy disparando, estoy disparando. Esta cosa me siguió hasta acá, güey. Ya se va a morir, güey, ya se va a morir. Claro, ya no tengo balas. ¡Sí! Buenísima, güey. Sigue caminando, güey, sigue caminando, ¿qué pedo? ¡Ya, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ya, güey! Creo que va a caer. Oh, qué bien. Ah, mira, creo que fue víctima de Thanos. ¡Chasquido! ¡Sí, güey! No, macho, ya se puso loquísimo, güey. ¡Ah, güey! Ya va a ganar nada, está bien atascado. Sí, güey, ya está atascado esto. Vámonos de aquí, vámonos de aquí.